¿Cómo están? Bueno, acá tenemos un toma de la línea urbana, un toma doble, los dos son tomas dobles, lo único que cambia, ahora yo les voy a mostrar, es primero la posición de los tomas, o sea, los tomas estos están de esta manera y estos están así enfrentados al revés, pero también les voy a explicar cómo es la conexión de estos tomas y el beneficio que tienen uno con el otro. Por ejemplo, tradicionalmente los tomas venían así, donde nosotros cuando conectamos un toma tendríamos que estar haciendo los puentes con cablecitos y todo eso. La ventaja de este toma es que acá directamente no tenemos que hacer ningún puente, porque ya los puentes están hechos internamente, así que nada, son más seguros porque ese es un producto que está normalizado y la conexión es mucho sencilla. Por eso yo acá en el diagrama de conexión que hice, fui dibujando por los puntitos cómo es la conexión. Entonces en este, que es este de acá, tiene solamente una conexión. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a llegar acá, en este tomacorriente, como tengo acá, voy a llegar con el neutro, la fase y la tierra. Entonces, de una cañería que vienen los tres cables, yo lo que voy a hacer es, los cables van a continuar por la instalación y voy a tirar un cablecito acá, un cablecito acá y un cablecito acá. Y listo. Y así esto continúa para la otra instalación. Ahora, si yo quiero instalar este toma, quiero instalar este toma, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que tirar un cablecito acá, un cablecito acá, un cablecito acá y después de acá un cablecito acá, de acá otro cablecito acá y de acá otro cablecito acá. ¿Qué significa esto? Que tengo que hacer yo los puentes. Ahora, si los tomas vienen enfrentados de esta manera, es esta opción y tienen que hacer este trabajo. Ahora, con este toma, que es la conexión más fácil, los tienen de esta manera. Esa es la diferencia entre el toma doble, que viene modular y de un módulo, ¿sí? No hay otra diferencia. Después los dos son de 10 Ampere, la calidad es la misma, todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!